Se consume, se sale y se compra. Con esto quiero volver a remarcar que son el único partido que ha presentado un recurso ante la Unión Europea. Es un partido de... Tanto el partido que ha estado con nosotros, gobernando Casas y el último cuadrado, el partido socialista de Obrero, no ha presentado ningún recurso. No le interesa de que esas subvenciones lleguen a los trabajadores. Ellos quieren tener sus cartas, sus cartillas de trabajadores que dependen del ayuntamiento. No quieren que él se cree en pleno. No lo quieren, porque si no, no amargan a sus votantes. Y eso es importante decirlo. Nunca me había acordado de decirlo. Y siempre lo he dicho, y en el que he tenido con Fernando, y he tenido con el alcance del ayuntamiento, yo no me he ido por ninguna sigla política. Me he ido por los trabajadores y por el pueblo. Me he dicho, bueno, si gobierna un partido, no gobierne otro, pero que lo haga bien. Y lo haga por las personas del pueblo. ¿A qué estamos acostumbrados en Casas y el de que siempre nos quedamos por las cintas? Como ha comentado Saray, vamos a pedir cualquier tipo de ayuda, cualquier tipo de información, pero si se levantan las orejas, no pensamos que es de tal partido o es de otro. Lo apartamos. No, solamente beneficiamos al que nos votan. Eso no es así. Tú tienes que gobernar, te haya votado, no te haya votado, tienes que gobernar para todo el mundo. Porque todos viven en Casas. Todos. No solo los que te votan a ti. Todos. Ya sea, el Partido Socialista es quiero un día que no se presenta. De ciudadanos, todos son ciudadanos de Casas. Y tienes que representarnos a todos por igual. Otro tema que quiero recalcar, que nos ha nombrado Iván, que es el tema de la finca Natalaya. La finca Natalaya en el año 2000, creo que fue 2014. Yo le presenté un principio de proyecto para hacer un convenio con la Universidad de Sevilla. Para atraer a las ramas de universitaria, tanto de ingeniería forestal, ingeniería agrícola, ingeniería de camino, ingeniería de ciencias ambientales. Para que pudieran realizar sus prácticas en nuestra finca pública. Teniendo, como se ha hecho después, un cortino arreglado. Pudiendo darles un servicio de residencia a esos estudiantes. Y pudiendo beneficiarse de un pueblo, como ha dicho Iván. Aparte de todo lo que influye de la ganadería, el corcho y los puestos clavos de madera. Hacerlos ver de puertas hacia afuera. Siendo un lugar específico para que los estudiantes puedan realizar sus prácticas en la Sierra de la Sierra de Sevilla. Y concretamente en Casas de la Sierra. Y que, igual fue la respuesta que no tuve, negativa. ¿Por qué? Porque, como había dicho Iván, que el atarañado era siempre de fiscitaria. Siempre de fiscitaria. ¿Por qué de fiscitaria? Él lo recalcaba. Porque no se han hecho destiendas responsables. Ellos han utilizado una ataraña en el curso de los servicios públicos. Como si fuéramos propios. Los servicios públicos no son propios de ningún partido. Ni ningún alcalde. Son de las personas del pueblo. Y tienen que mirar por qué esos servicios salgan hacia adelante. Y salgan hacia adelante siempre pensando en lo mejor para la mayoría del pueblo. Como él bien ha comentado, la ataraña en los últimos años, cuando se practicó la liquidación, que estaban en pérdidas. Pero en pérdidas, como hablo comentado, por la mala gestión. Por la mala gestión. Y la dejadad de los políticos que han estado a cargo de esa figura. Yo creo que, como hemos comentado, cuando estamos hablando del debate, creo que tenemos un ciclo muy grande para poder volver a recuperarse. Y que tengamos un patrio que es tan importante como una cinta pública. Porque muchos pueblos no pueden decir que tener una cinta pública como 700 y también tenemos. No todos los pueblos lo pueden tener. Otro de los puntos que quería comentar es el tema, como hemos comentado Saray, de los talleres de empleo. Creo recordar, sí, cuando se conoce a la categoría, que no lo fue este año pasado. La Junta, que citó, fue el oferta de talleres de empleo. Aquí en la Ciudad Norte se hizo, justamente, un corto de comunidad. El único pueblo que lo hizo, aparte, fue el pedroso. Y la casualidad de que el único pueblo que ha conseguido los talleres de empleo ha sido el pedroso. Por lo que no recomiendo, por más comunidad. Según nos alegaba, decían que allá encontrábamos a sus concretas las empresas, en la que realizaban los proyectos de los talleres de empleo, y que la empresa no realizó el proyecto, no entregó la publicación a tiempo, y la Junta dejó los talleres de empleo. Pero la empresa compró, la empresa sí cobró su servicio. Hay que tener más que decir, bueno, si usted no realiza los mismos servicios, que me podría haber dado a mi pueblo y a mi comarca varios talleres de empleo para formar a dos de ellos. Usted no cobra, porque yo cuando realizo un trabajo en el campo, tengo que hacer lo bien. Si no, no, yo lo compro. Tengo que hacer lo bien. Por lo menos los servicios públicos, a ellos los públicos, que los privados. También nos alegaron de que no, no podríamos hacer talleres de empleo, porque no tenían una instalación suficiente. Yo solicité de que se pudieran talleres. Se pudieran solicitar varios. Uno de esos pedidos, principalmente, que sería que, como estamos en la energía renovable, que se hiciera un taller de empleo de formación profesional para instalaciones de la gasolaria. El alegado que lo hizo la alcaldesa fue de que no disponíamos de las instalaciones suficientes para poder recoger ese taller. Yo asumí lo que me dieron, pero al ver de que se destinaban planes superas, como el anterior, tanto como este, a analizar un proyecto sin un estudio de habilidad con las necesidades formatizadas que quieren hacer, creo que sería más conveniente destinar ese tipo de planes, que vienen con bastantes fondos públicos de diputación, para poder hacer unas instalaciones, acordes, para poder acoger esos talleres de empleo, para que los jóvenes que no han tenido la oportunidad porque se quitaron de la colonización para trabajar en el campo, en el año y en el año, tengan esa facilidad de poder formarse en casa. Pero, según se ve, la alcaldesa tiene una preferencia que es hacer una piscina climatizada, sin un estudio de viabilidad, porque si se hace un proyecto, lo más normal es que se haga un estudio de viabilidad, para saber si es deficitario o no. ¿Por qué no lo hace? Como es dinero público, este todo no pasa nada. Se hace y si no va bien y se cierra, se quedará como un groma usurreo. Y eso no debe de pasar, porque ese dinero podría haber decidido destinado a muchísimas cosas más importantes. Se comenzó hace muchísimos años, un acerado en la carretera del judío, que quería conectar con el paseo del moro. ¿No podrían haber destinado ese dinero a terminar ese acerado? A realizar ese acerado, ¿no podrían haber destinado ese dinero a realizar un acerado como un inicio de un pueblo, para que las personas mayores puedan llegar al cementerio, tanto, y no tener que ir por otra carretera? Lo podrían haber hecho, pero ¿por qué no lo hacen? Porque no va a ir. El acerado no ve, el acerado no tiene una placa, es inaudible. No hay licencia pública o sí, una visita anti-climatizada, si no tiene. Y eso no debe de ser así, eso debe de cambiar, ¿de acuerdo? Porque si no estamos abogados a la vida. Se priman más en el lujo de publicitar un evento, que en lo que en realidad le hace falta a un pueblo. Ese dinero, esos dineros que los planes superan, son bastante valiosos, podrían haberse destinado muchísimas cosas más importantes que hacer una piscina climatizada. Yo he estado en contacto con personas de empresas deportivas que trabajan en Sevilla, trabajan con piscinas de dos hermanas, de Utrera, y que estuve comentando el tema de las piscinas climatizadas. Y me dijeron que las piscinas climatizadas, si no hay mucha abundancia de personas, de socios, no son rentables porque tienen un alto costo. Y ese coste que tenga esa piscina, cuando sea necesitario, va a ser rentable. En todo, tanto en mí, como en todos los ciudadanos de gobierno. Porque ese dinero, para pagar esa tributa, va a salir de los impuestos de que salgan. No lo van a pagar ellos, habiendo gastado ese tiempo, malgantado ese tiempo. Lo vamos a pagar ese tributo. ¿Cómo lo pagaremos? Pues lo pagaremos, como siempre lo han hecho. Subir al PIB, subir al impuesto de vehículos, PIB rústico, para si inventaron un PIB rústico, cobrarle a una persona por tener una casa de aperos. Cobrarle a una persona por tener una casa de aperos. Esa persona que me ha obligado a estar en el terreno, es una mecánica guardada, que cobra por tener una casa de aperos. Y es para decirle a un ayuntamiento, que me está dando algún tipo de servicio, alcantarillado en la luz, me está dando algo para que ya me cobre a mí por tener una casa de aperos. No, ¿verdad? Pero claro, tienen que seguir recaudando y recaudando. ¿Para qué? Para que sigan, como yo digo, muchas veces, porque no hay que casar ya de muchísimos ciudadanos de una historia, de otra, siguen formando. Y eso tiene que cambiar ese tiempo, que acabar. Porque no podemos dar abasto todos los contribuidos, que son toda la mayoría de la ciudadanía, a pagar impuestos, solas, sin producir, que nuestros impuestos no, porque se van vacíos. Nuestros impuestos y siempre se van vacíos. Nunca se dedica a lo que realmente la población le necesita. Como ya he comentado con el tema de la piscina. Como ha pasado con el tema de las verdes. Yo pedí a la carta nacionalmente de que se trasladara el conservatorio de Casaya. Podrá gustar más la idea o menos a la antigua OCA. Primero, porque beneficie. Le damos a los pequeños y a las personas que estudian el conservatorio, de que tienen un conservatorio como la plaza mayor del pueblo. No lo tienen cubano, muchas veces no están en la primera cartera de la caniana. Y los estudiantes que ven que se estudian sus exámenes, o estudiantes que estudian sus opciones, podrían estudiar tranquilamente en la biblioteca, sin ningún tipo de ruido, por causa del conservatorio. El alcalde me dijo que no era posible que la biblioteca se cubriera de un tiempo. Totalmente con muchísima tranquilidad. Y sin embargo, han hecho un albergue y la albergue sigue cerrando. ¿Será verdad o no será verdad? Vamos albergue. Pues nada más, yo con esto me quería pedir que han pedido vuestro apoyo, nuestro voto, como dirá el hecho Mercedes. Yo creo que me ha considerado, me ha pasado de nada. No tenemos nada preparado, no decimos porque nos sentimos. Y como dice Mercedes, nos dan más oportunidades. Y nos gusta el cambio, pues vamos a ver, en las siguientes elecciones voten otro partido. Eso es la democracia, voten otro partido. Pero el problema es que siempre, siempre, siempre gobiernan los mismos y siempre siguen las mismas políticas. Siempre siguen las mismas políticas. No le interesa atraer inversiones al pueblo, no le interesa atraer empresas al pueblo. ¿Por qué no se recorren siempre tierra para poder atraer empresas a Casal? ¿Por qué? La mayoría de los pueblos de la sierra de Andalucía tienen, que tienen de esas, tienen sus propios macaderos, sus propios secaderos. ¿Por qué en Casal ya no lo hay? ¿Por qué en Casal ya no lo hay? ¿Por qué no les interesa? ¿Por qué no buscan inversores fuera? ¿Por qué no se mueven por las agentes nacionales de Andalucía? ¿Por qué no buscan inversores? ¿Venden el pueblo? ¿Por qué no lo hacen? Porque no les interesa. El que me interesa es de que la gente vaya a pedirle ayuda para poder fijar a su población de voto. Y eso es un problema muy grave. Muy grave ya no para un partido, para otro, sino para el pueblo. Y con esto me voy a pedir dar las gracias por asistir al evento. Les agradezco a Fernando de que me haya puesto la gran confianza. A mis compañeros por apoyarme en la candidatura. Y nada, muchas gracias y que disfruten el evento. Bueno, después de todos los candidatos que habéis mencionado y de las propuestas que se han escuchado, creo que no hay ninguna duda de quién vota en el próximo domingo. Porque, bueno, es más que evidente la razonabilidad de nuestras propuestas y de nuestro canto. Y ahora, pues para terminar el ancho, nuestro candidato Fernando Lorenzo, me gustaría ya que estuviera aquí con nosotros. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. El problema de ser el último orador es que ya todos los temas los han tocado a mis compañeros. Aunque sí, trataré de batizar alguna cosilla que se ha ido a mi entero. Y también hablarles un poco de historia. Hace cuatro años, cuando en un sitio similar nos presentamos con la candidatura, recibimos un respaldo del pueblo muy grande. que para lo que habitualmente eran los resultados electorales del PP cambiaron mucho hace cuatro años. Afortunadamente, gran parte, la mayor parte de la candidatura sigue intacta, sigue, seguimos trabajando, hemos trabajado mucho, aunque la gente no sirve lo visualice. Hemos tenido que luchar a veces contra un grupo y es complicado seguir trabajando, tener opción, mover cosas, atender reclamaciones de gente, colectivos y de tal, cuando sabes que al final siempre es un partido que vas a perder por un chófilo, siempre, sin excepción. Eso puede ser también impuesta porque ves que tu trabajo no tiene reflejo a la realidad, y un poco frustrante, no tengo que leer ni que reconocer. Sin embargo, opinamos a que eso cambie, de hecho, para eso estamos aquí esta noche. Les pedimos su confianza para que no vuelvan a ocurrir muchas cosas, algunas de las cuales ya he relatado mis compañeros, y otras que se han producido y que nunca debían de haberse producido, en lo que consideramos una sociedad democrática moderna. Hemos tenido que sacar gente de los tratamientos que había entrado, digamos, de aquella manera, o por la puerta detrás. Hemos tenido que denunciar actitudes, comportamientos, que para nada tienen cabida dentro de lo que decía antes, dentro de una sociedad democrática liberal, moderna, europea. Esas cosas siempre dejan un poco de huella, porque cuando tratas de remover esas cosas, siempre, como decía el día de hoy de la presentación de la candidatura, siempre hay daños colaterales, siempre hay gente que se ve de alguna forma imaginada o tocada por nuestras actitudes o por nuestras propuestas. Nosotros no perseguimos personas, perseguimos lo que consideramos que no es justo y no se adecuó a derecha. Las personas que se resulten o no afectadas no son nuestra prioridad. Por eso, cuando hemos tenido que intervenir, digamos, de esa manera, lo hemos hecho con toda la honestidad y con el único ánimo de defender lo que queríamos justo. Si alguien se ha sentido ofendido o se ha sentido perjudicado por las actitudes. Yo pido disculpas sin ningún tipo de dudas, pero nunca ha sido de las actitudes ni era nadie. Siempre ha sido que resplandeciera la verdad y el derecho de la ley para que la igualdad de oportunidades sea una realidad. Cosa que, como ya han adelantado mis compañeros, pues en este pueblo deja un poquito que desea. Me refiero a las contrataciones públicas. El alcalde siempre se siente muy orgulloso de ser la primera empresa del pueblo. De hecho, en el debate que tuvimos antes el otro día, hablaba de 1.400 o 1.300 contrataciones a lo largo de la ley del pueblo. Muy bien, a quien le haya sorprendido la suerte, me parece perfecto. Pero, como han adelantado ya algunos de mis compañeros, el ayuntamiento no debe ser el que cree empleo. El empleo debe crear las empresas. ¿Por qué? Porque cuando es el empleador del ayuntamiento, la libertad se siente muy resentida. Los funcionarios o los trabajadores públicos de nuestra localidad han recibido días atrás una carta que el alcalde les enviaba. No sé si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de leerlo o incluso de recibirlo. Es lamentable que eso siga ocurriendo en una sociedad moderna. Es una carta cacitil. Es una carta propia de antes de la Segunda República, incluso antes de Primo de Rivera. Eso ya no se conocía en el pueblo desde hace muchísimos años. No puedes decirle a la gente, pótame, pongo un trabajo, vende tu libro. Si le dices eso, estás amenazando, estás coartando, es libertad de decisión. Mi compañero Miguel lo ha apuntado. Si la gente no es libre para decidir, la democracia no existe. Es así de sencillo, así de simple. Que es lo que hemos procurado durante estos cuatro años, intentar cambiar eso. No de forma tal, sino haciendo ver que es más importante porque cuando se producen esos casos, lógicamente todo el mundo se siente mal porque han contratado al amigo de o al chico del partido o a la chica del partido. Estamos de acuerdo. Pero el problema también es que se contrata, no se deja de contratar a la gente que verdaderamente ha estudiado, se ha preparado, tiene talento, tiene experiencia, quiere trabajar, busca el trabajo porque está preparado para ello, porque está dispuesto a sufrir las responsabilidades y no tiene ninguna oportunidad. Si no va con el carnet en la frente, si no es hijo de, amigo de o cuñado de. Si no, pero bien nos parece imposible seguir avanzando porque necesitamos que las personas que gestionen nuestros resultados sean las mejores y las más capacitadas. Nos da igual que sean hombres, mujeres, altos, bajos, gordos, blancos, amarillos, negros o brunares. Será exactamente igual. Pero si ustedes nos dan su confianza en el ayuntamiento, solo nos darán el que esté mejor capacitado o el que esté mejor formado. Como siempre, esas son las reglas del cuarto. No hay otras. Así queremos que la igualdad de oportunidades sea una realidad. Sigo con la historia. Porque me interesa destacar lo que hemos hecho durante estos cuatro años. Promesas que vivimos todas. Desde el primer día necesitamos 2,2 millones de euros para hacer este recinto un auditorio. Se nos permitió desde el primer día el ayuntamiento se va a tener que poner el 20% 440.000 euros. ¿Qué tal? ¿Le gusta el auditorio de Moreno? Al segundo verano tuvimos sequía. No lo padecimos nosotros mucho, pero sí pueblos vecinos y de alrededor. Iba a llegar una gran inversión. Veintitantos millones en agua del pantano desprintado y ayer a todos los pueblos. ¿Qué bien, no? Pues, todavía esperamos la licitación de la obra. No ha habido tal obra. Quiero decir, esto es un continuo, también mis compañeros han hecho referencia a ello, es un continuo, como diría, es como la zanahoria y el burruno, es ponerte siempre delante de una zanahoria. Es el auditorio, en la piscina, en la carretera, al Madén, que también se me olvidaba. Íbamos a hacer un puente sobre el viar que costaba unos 18 millones de euros, creo. Eso iba a estar hecho hoy para la mañana, porque había que darle prioridad a la comunicación intercomercada. Nosotros, verás, no tenemos nada en cuanto a el Madén, nos gustaría estar perfectamente comunicado con el Madén. Es más, nos interesa porque el Madén está muy cerca de la autopista, cosa que nosotros no estamos. Pero, hombre, teniendo la carretera que tenemos con Sevilla y teniendo el tren que tenemos con Sevilla, quizás no sea una prioridad la carretera con el Madén. Y no digo que no, pero, hombre, me interesaría más que no tengamos el tren, el tercer notista que tenemos y la carretera, que está muy bien cuando la hizo el señor Borbolla y tal, pero que han pasado ya 30 años, ¿no? Que le podemos también dar una manita y buscar una vía un poquito más rápida. Existe un proyecto de vía rápida. Es de ahí 9.000, no sé cuántos, no lo recuerdo, no lo tengo en la cabeza. En teoría debía de charlar por Alcalá del Río, Susana Díaz creo que lo ha inaugurado ya dos o tres veces, pero todavía no ha llegado a Alcalá del Río. Está en la rincolada, como todos sabéis, por la salida del cobro de Sevilla. En fin, para nosotros esas son las prioridades, pero no vamos a caer en el error de seguir vendiéndoles motos y seguir vendiéndoles ideas maravillosas y simples. No es en nuestro pueblo. Creo que también Miguel ha abundado un poco en eso. Nosotros somos, si quieren ustedes, un poquito más humildes, si quieren ustedes, un poquito más, no sé, más realistas, ¿no? Sabemos lo que podemos hacer y sobre todo sabemos lo que no podemos hacer. Nuestro interés en este sentido, lo he dicho, lo dije en la presentación, lo he dicho en el debate, lo vuelvo a repetir ahora, va a ser, pues, la residencia, la residencia de Ancianos, porque creo que es la mayor demanda que el pueblo nos ha hecho llegar. Por múltiples vías, no todas, muy por derecho, pero bueno, olvidemos los problemas y viremos al futuro. Si queremos hacer la residencia, como ha explicado Miguel, tenemos muchas dificultades porque los poderes públicos no están por la labor de financiar o por el pensamiento, pero tendremos que buscarnos la vida como sea. El camino es autoridades públicas, lógicamente, provinciales, como es la Diputación, junto a Andalucía, gobierno de España, Europa, recurriremos a quien tengamos que recurrir, le pediremos el dinero a todo el que pueda darnoslo. Y si no nos lo dan, tardaremos muchísimo más, pero lo tendremos que hacer con fondos porque es el ayuntamiento. Supongo que el resto de partidos estarán o apoyarán y estarán de acuerdo en ayudarnos en esto. No sé cómo lo haremos, tendremos que sacar dinero seguramente de todos los operas, tendremos que sacar dinero donde podamos, tardaremos en hacerlo. Lo importante es que se vaya caminando en el sentido correcto y, sobre todo, que se vaya caminando. No que digamos que vamos caminando, pero realmente no vamos caminando. Supongo que todo el mundo sabe a lo que va a decir. La residencia, sea o no se haga, como ha dicho Miguel, los servicios que tengamos, las cosas que podamos crear o mantener en nuestro pueblo, son de todos. O sea, tenemos que dejarnos ya de ver lo que hace uno, lo que hace el otro, lo que puede uno, lo que no puede otro. Yo creo que es mejor que le planteemos la cosa con honestidad y le digamos, oiga, si lo que hay es esto, esto y esto, y lo que preferimos hacer es esto, esto y esto. Y dejarnos de marearla a partir porque la gente, si se le embarca en un proyecto, si le pide su confianza para que te acompañen en ese proyecto, el proyecto tiene que llegar a fin. Será bueno o malo, pero tiene que llegar a fin. Porque si no, de la decisión, la gente se echa hacia atrás porque ve que su proyecto no avanza. Eso nos ha ocurrido con la residencia. Pero en la próxima legislatura, si usted nos da la confianza, podamos por lo menos iniciar ese camino y de una forma correcta y saldría. No sé cuándo llegarán al final, pero por lo menos que el camino empiece, que pasemos a recorrerlo. Ha comentado también mis compañeros temas como la piscina, la piscina climatizada, nosotros en la piscina climatizada nos hubiera interesado, pero para eso ya tendríamos que haber andado más camino. Esa piscina está vendida como piscina para deportistas, pero realmente el uso que esa piscina debería tener es terapéutico y principalmente para personas mayores. Si hubiéramos avanzado un poquito en el tema de la residencia, si por lo menos el tema del terreno o algo que se hubiera concretado, esa piscina debería de ser una facilidad más, una utilidad más de la residencia de ancianos. Debería de formar parte del complejo de la residencia de ancianos. Para eso, al lado también tenemos la cocina, tenemos la lavandería, el edificio viejo, y se hubiera creado con un complejo bonitón y con buenos servicios para los residentes. Lamentablemente no ha sido así. Les interesa, como decía Miguel, más tener las cosas separadas para que la idea de residencia poco a poco se vaya durmiendo. Les recuerdo también que había un proyecto muy interesante y muy bonito para las personas, para un centro de vida, para personas discapacitadas que se iban a poner en marcha precisamente el edificio que la residencia dejaba vacante. Y la necesidad existe porque hay gente aquí en el pueblo que tiene que llevar a sus hijos o a sus familiares a Yerena, en sí, para tener los servicios de sociedad. Y además, es un problema de solver la cosa. Aunque se ha ido a la obra de los convenios, la biografía también no siempre les facilita las cosas. Nosotros incluso propusimos que cuando una mujer es maltratada, generalmente la separación de su pareja se suele hacer en otra provincia. Quiero decir, cuando una persona, una mujer en Sevilla tiene este tipo de problemática, se le manda a Málaga, se le manda a Córdoba, se le manda a otra provincia para alinear a la más posible del posible agresor. En Sevilla no hay ningún centro de ese tipo. Las mujeres de Sevilla pueden ir a Málaga, pueden ir a Córdoba, pero las mujeres de Córdoba o las mujeres de Málaga no pueden ir a Sevilla porque no hay ningún centro de ese tipo. Lo propusimos. Ya que se queda vacante la residencia, ¿por qué no lo aprovechamos en ese sentido? Nos dijeron que, claro, que como ya lo habíamos llevado al pleno de diputación, ya la gente sabía dónde estaba y ya no podían poner ahí a las mujeres. Es alucinante, pero esa fue la respuesta de la diputada de la diputada provincial de la Comunicación. Ya sé que estas cosas antes pueden sonar un poco, en fin, a mesa, pero es la respuesta que obtuvimos. Fuimos a plantearle, no dirá que por plantearnos ya se salía y ya no se podía hacer. En fin, cosas de la política. Más cosas que quería decirle. Volviendo yo un poco más al presente, las sensaciones que hemos tenido durante estos días de campaña son muy distintas a las que teníamos hace cuatro años. Hemos logrado llegar a colectivos que antes no llegábamos. Se nos acerca gente que antes no se nos acercaba. Incluso no nos quería ver muy cerca. Yo creo que las cosas están cambiando. Creo que en Andalucía las cosas van a cambiar y van a cambiar. De hecho, ya están cambiando bastante. Si siguen un poco la prensa o si siguen un poco las noticias, verán que la política fiscal que está haciendo, bueno, la política que estamos haciendo para reducir las listas de espera tanto de operaciones como la lista de espera es que todo es que se ha ayudado a la gente. El rescatar el papel o el carácter de autoridad tanto de las profesionales de la medicina como de la enseñanza. Todas esas cosas si las vamos analizando y las vamos pariendo un poco en un momento se darán mucho de cuenta que fue muy distinto de la percepción o de la panorámica que se veía más. Y mis compañeros han hablado de atraer la necesidad de atraer gente. Lógicamente, si queremos superar la población no tenemos la manera de atraer gente. pero la forma de atraer gente es precisamente esa. No podemos ser el pueblo de la comarca con los impuestos más altos. Tenemos que ser un pueblo atractivo para que alguien quiera vivir aquí. Tenemos que tener también un poquito de cuidado por el tema del trabajo de casalías para los casalleros. Cuidar con estas cosas. Cuidar con estas cosas porque si queremos atraer gente no podemos cerrarnos como una alveja. De aquí ha salido mucha gente a otras comunidades y a otras ciudades a trabajar y se ha podido buscar la vida muy bien en esas ciudades. A todos los que les han gustado que se quedaran aquí pero cuando han salido no han encontrado. También me gustaría que si alguien viene de fuera tengamos un poquito de consideración en ese sentido porque necesitamos tener gente a vivir con nosotros. Es la única forma de que la población sube. Nosotros pensamos que tener la basura más cara de toda la provincia no es una buena medida máxima y cuando no tienes el mejor sentido de la provincia para ganar la más cara y para ganar la mejor pues es comprensible podría extenderse. ¿Por qué hemos hecho? Porque en malcomunidad como ya los compañeros que me han citado tendría que ser el motor y de alguna forma canalizará todos estos temas. Sobre todo cuando hablamos de inversiones y son pocos altas y sobre todo que son inversiones que repercuten en toda la comarca. Estoy hablando de infraestructura, estoy hablando como he dicho del tren, estoy hablando incluso de residencia o de seguridad de discapacidad porque no es tan pensado como una cosa exclusiva para la casa sino para la comarca. Todas las comunidades que hay funcionan una funciona mejor otra funciona peor pero no arrastran estas deudas que tenemos hasta aquí que la hacen prácticamente inoperativa. Hice una deuda generada ya de hace como 20 años y una deuda que tenemos con Guillermo con el centro donde mandamos nuestros residuos para que nos trate. Esa deuda es mayor al millón de euros es un millón dos y cuatro hasta ahora porque cada vez que vamos a uno no habría algo pero sobre el millón doscientos millón trescientos eso te hace inoperativo desde afuera como comenta Miguel como los talleres de empleo como este tipo de cosas porque no se te pueden dar cosas si eres deuda o la ciudad social si eres deuda o la ofierta y este tipo de cosas como tienes tanta ruina no puedes salir de ahí y la malcomunidad tendría que haber sido nuestro motor nuestro motor es medio ambiente nuestro motor es promoción turística como comenta mis compañeros no podemos seguir pensando que el buen paño tiene el arca sedente eso es el pasado lo siento mucho pero es el pasado vivimos en una en una economía global hoy en día nuestro nuestro objetivo no puede ser solo una comarca o Sevilla o Guadalajos tenemos que pensar que la ciudad de la radio social que la ciudad de internet que la ciudad hay empresas por ejemplo en el Cachibranco de los arroyos que están vendiendo que eso es todo Europa y es una finca que tiene una que sería pequeñita no es cambiabaquero ni es una gran empresa no pasa nada se puede se puede salir del mundo sin necesidad de moverte de tu propia casa cambiemos un poco esa percepción si es verdad que Sevilla tiene que ser nuestra forma comercial no podemos perder ese cuerpo porque es nuestra digamos nuestra mecalopolis por decir de alguna forma en la que estamos unido y de la que no podemos desengancharla porque vivimos mucho de ella pero iremos también un poquito más fuera sobre todo los empresarios sobre todo a la gente del campo que aquí hemos hablado mucho de defender sus intereses sus opciones en su renta y su medio de vida pero también es verdad que tenemos que empezar a cambiar oponiendo la política de ser solamente productores en materia de dinero si tenemos si tenemos unos verdes estupendos si tenemos unos corderos estupendos si tenemos unas aceites estupendas vamos a transformarlas vamos a hacer los amones vamos a hacer los chorizos vamos a hacer más que eso porque ahí es donde está el empleo y donde está la riqueza si vendemos la materia prima es otro el que la transforma y el que obtiene los beneficios esto lleva por ejemplo muchísimos años de hecho aquí llegó muchísimo dinero hace unos años se montaron fábricas de colchos que deberían de ser el polo industrial que ahora nos acompañan y que tienen en nuestra comisión y erradicar en nuestra comisión de aquí y el señor alcalde se nos fundió pusimos un matadero estupendo en el pedroso en el hielo de matadero pusimos una una fecha turística que tenía que ser un polo de atracción para todo el turismo rural de toda la comarca es que todo es igual si vamos así no quiero entenderme más porque ya que he hablado mucho sobre todo Iván del tema de la atalaya es que es indignante es indignante que se te vayan cosas poder que solo tienes que hacer muy poco que no es que no hay que ser un genio para gestionar una empresa como la atalaya que bien han dicho mis compañeros es abundante en recursos y en todo lo que quieras y se nos van las cosas y se me ha olvidado Iván ya que hablaste de la última señor alcalde todavía hay un cliente abierto por lo que trató sea el cliente de la casa ya por ese destino son 80.000 euros por cargarse la gente varios 80.000 euros no sé si los pagaré o no no los perdonarán a la que cambió de rayos pero que sepas que eso está ahí en fin no les voy a hablar de oportunidades perdidas vamos a dejar aquí al presente y vamos a ver un momento del futuro y el futuro lo tienen ustedes en sus manos nosotros solo somos el instrumento me congratulo de tener unos compañeros tan dispuestos soy el primer sorprendido por el discurso que han dado con 80 millones pero me ha sorprendido porque han hablado desde el corazón o sea se les ha olvidado la formalidad se les ha olvidado la carga política y han hablado desde el corazón que es muy gratificante que la gente te dé esa confianza y sea capaz y eso me voy a echar de alguna forma sea capaz de motivar a la gente para que se hagan eso de ellos es importante porque cuando se habla con el corazón se dice la verdad generalmente y no creo que tengan mucho de escuchar de lo que estamos diciendo esta noche y es verdad podrán estar más de acuerdo podrán estar menos de acuerdo con nosotros pero lo que le hemos dicho es lo que sentimos y lo que pensamos y es lo que pensamos hacer en el futuro si ustedes nos dan su confianza honestidad humildad y trabajo no traemos mucho en las árboles pero yo creo que son suficientes para dar un nuevo rumbo a esta localidad si podemos también en esta comarca y hombre como decía mi compañera Sajay que la gente no se tenga que ir de aquí para buscar seguridad y en esto sí me gustaría que sobre todo a los jóvenes me dieran un poquito de más explicación en el tema de la política que vosotros sois los que vais a estar aquí más tiempo yo tengo ya muchos inviernos en lo antiguo pero la gente más joven son los que tenéis que continuar y si la gente joven no continúa ellos ni gente joven ni gente mediana ni gente mayor tenemos que cerrar y la gente eso sería bastante triste nada más no quiero aburrirles más porque llevan ustedes mucho tiempo en los Estados Unidos y muchos menos simplemente pedirles su confianza pedirles su voto y que sepan que que haré por estar los mejores de nosotros con la mayor de la identidad y con la mayor de la próxima de la educación muchas gracias gracias a todos bueno me gustaría que el reto de mis compañeros estuviera conmigo aquí subir por favor y bueno pues ya los conocéis a todos disculpad a los que no hemos podido estar hoy presentes pero el domingo que tomar un honor un futuro Andalucía lo ha tomado y ha sido unmirato y y y y y y Gracias por ver el video